Muy bien, mis amores, nos vamos por favor a ir a su libro, ¿sí? Libro, 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 a la página 118, 118, ¿ok? Vamos, vamos, son sobre las costumbres y tradiciones, ¿sí? Ya habíamos empezado a ver esto y hoy vamos a seguir con el tema, también vamos a hacer un pequeño ejercicio en el cuaderno, ¿ok? 118, 118, ok, estábamos viendo lo que son las costumbres y tradiciones, mis amores, ¿sí? A ver, vamos a hacer un pequeño repaso, las costumbres, dice que son, este, las costumbres se practican más a menudo, por ejemplo, si nosotros nos cepillamos los dientes todos los días, eso es una costumbre, Si nosotros vamos a la feria todos los años, eso también es una costumbre, ¿sí? Porque es una costumbre de nuestra familia, ¿sí? De nuestra persona, por ejemplo, que nos conectemos a clase todos los días, eso también es una costumbre, ¿sí? Ok, luego las tradiciones, ¿sí? Dicen que las tradiciones se practican en fechas u ocasiones especiales, ¿sí? Por ejemplo, este, tenemos Semana Santa, ¿sí? Que son todos los años, pero las practican muchas más personas, ¿sí? Este, y esa es una tradición, ¿de acuerdo? También tenemos lo que es los barriletes gigantes, que también es una tradición, porque nosotros vamos a otro lugar para poder, este, ir en esa fecha u ocasión especial. Ok, también tenemos las ferias patronas en los pueblos, por ejemplo, cuando celebran aquí las ferias de San José Pinola, ¿sí? En San José Pinola. Esta es una tradición. Ok, vamos a leer aquí abajo, nos vamos a ir hasta abajo, donde dice para saber más. Ok, y me va a ayudar a leer, este, Crista Guzmán. Primer párrafo, mi cielo. Dice, también hay tradiciones que cuentan historias de algún lugar, por ejemplo, el Radiante Hachí, una danza teatral que se ha mantenido viva, gracias a la tradición oral. Muy bien, excelente. El Rabin Anachí, mis amores, dice que es una danza teatral, o sea, que es interpretada por personas, títeres, ¿sí? Y, este, ellos actúan, ¿de acuerdo? Ellos se visten diferentes personajes, ellos actúan, y ahí se está transmitiendo de una forma oral, o sea, la están hablando. Ellos están, este, esta tradición, ¿sí? Es hablada nada más. Ok, vamos con André Paz, los ancianos. ¿Dónde es? Disculpa que se me trabó en donde. Segundo párrafo, hasta abajo, mi amor, cuadrito azul, segundo párrafo. ¿Dónde dice los ancianos? Sí, mis ancianos. Claro. Muy bien. Los ancianos de la eterna, aquí de Rabin Anachí, Guajabra Paz, memoricen todos sus versos, lamentan y se los transmiten a los actores de las nuevas generaciones. Muy bien, excelente. Vean, entonces, mis amores, todas estas personas, como dice aquí, los ancianos, o sea, los abuelitos, ¿sí? Este, de la etnia Anachí, dice que transmiten, si ellos saben todo, todo, todo lo tienen en su cabecita, no necesitan de ningún libro para acordarse de todos los versos, ¿sí? Y se los transmiten a sus hijos, a sus nietos, para que ellos también vengan y los transmitan de una forma oral, actuada, ¿sí? Ok. Ok. Igual como a nosotros, nuestros abuelitos nos cuentan historias, ahí nos están transmitiendo, ¿sí? Alguna tradición, alguna costumbre y más, ¿verdad? Ok. Vamos a irnos, por favor, a la página 119. Vamos a leer solo los primeros dos y luego vamos a ir a hacer un pequeño ejercicio al cuadro. Ok. Vamos con Abraham. ¿En dónde, mi? Dice comer tortillas. Dice comer tortillas en la, en el almuerzo, así como tamales en Navidad o para los cumpleaños. Es una costumbre cuatemalteca. Muy bien, excelente. A ver, ahora, mis amores, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes comen tamales o tortillas? No, ¿tamales para Navidad? ¿Quién come tamales? Sí. Sí, 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 sí. ¿Qué más comen en Navidad? Cuetes. No, comen, 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 comen. Comen un plavo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ahorita, en este tiempo ya casi se van a comer los puetes aquí, aquí, porque yo voy a morir. Ok, muy bien. Ok, entonces estamos hablando de la comida, ¿verdad? En Navidad, por ejemplo, se comen lo que son los tamales, el ponche, ¿sí? Todo esto. Ok, y comer tortillas en el almuerzo. A ver, ¿quién come tortillas en el almuerzo? Yo. Yo. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien. Ok, comer tortillas en el almuerzo, mis amores, es una costumbre, ¿sí? Porque es algo que nosotros lo hacemos día, día y día, ¿sí? Es algo que se repite todos los días. Ok, vamos con... A ver... Edson, mi amor, una tradición. ¿Dónde está el barrilete, mi cielo? ¿Leo ahí? Sí, mi cielo. Una tradición de su pango Zacatepeques es construir y simular barriletes gigantes cada uno de noviembre. Noviembre, eso, excelente. Muy bien. Entonces, mis amores, esta es una tradición porque se celebra cada año, ¿sí? Cada año y cada uno de noviembre, ¿ok? Esta es una fecha importante y especial para estas personas, ¿sí? Por eso es que ellos hacen sus barriletes gigantes y los, este, vuelan, ¿sí? Y entonces ahí es cuando nosotros vamos y miramos, podemos ver desde la casita, desde la tele o algunas, este, este, van hasta allá. ¿Ok? A ver, ¿alguno de ustedes ha visto en la tele o en fotos o real algún barrilete gigante? ¿A ver? ¿Yo? ¿Yo? ¿Quién dijo yo? ¡No, mi! ¡No! ¡Yo soy Sidney! ¡Sidney! ¿Has visto un barrilete gigante, mi amor? ¡Sí, voy a ir al baño! ¡Sí, mi héroe! ¡Ve! Ok. 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 Pues los barriletes gigantes, como ya lo hemos visto, mis amores, son muy elaborados, ¿sí? Se tardan un montón. Igual para volarlos necesitan muchas personas. Ok. Ahora nos vamos a ir, por favor, mis amores, a nuestro cuaderno. Cuaderno, cuaderno, por favor. ¿Sí? Cuaderno. Cuaderno de medio social, chicos. Ahorita voy a resolver duditas, ¿ok? Y vamos a colocar lo que es la fecha del día de hoy, ¿sí? Hoy es 19 del 07, perdón, 7 del 2021, ¿ok? Vamos a colocar la fecha y luego vamos a colocar como título, costumbres, ¿ok? En costumbres. Como ya anteriormente en otro tema habíamos visto cinco costumbres y tradiciones, ¿verdad? Entonces, aquí ya no vamos a escribir esas costumbres, sino que vamos a escribir qué es lo que significa una costumbre, ¿sí? Y ya sabemos que una costumbre significa lo que es, las costumbres se practican a menudo, son conjuntos de hábitos, prácticas y actividades que se realizan diario, ¿sí? Desde que ustedes se levantan, levantarse a las 7 de la mañana, si ustedes se levantan a las 7 de la mañana todos los días, eso ya es una costumbre, mis amas, ¿sí? O si ustedes se duermen a las 9 de la noche o 10 de la noche, todas las noches, eso también es una costumbre, ¿ok? O si a ustedes les gusta tomar agüita todos los días, eso también es lo que es una costumbre, ¿ok? Vamos a copiar eso entonces, mis amores, que es una costumbre, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, luego lo que tenemos, mis amores, son las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones, ¿ok? Las tradiciones, dice que son prácticas que se realizan en fechas especiales y que tienen un significado histórico. Por ejemplo, los barriletes de Zupango, mis amores, el significado histórico que tienen para esas personas de Zupango, ¿sí? Es celebrar el Día de los Difuntos, ¿sí? El Día de los Muertos, por eso es que ellos realizan estos barriletes gigantes y los vuelan para sentir una conexión con sus antepasados, ¿sí? Entonces, es algo, estas tradiciones son algo histórico, mis amores. Por ejemplo, las ferias de acá, las ferias patronales, tienen un significado histórico porque se celebra al patrono de aquí, de San José Pinuña. Ok, vamos a copiar entonces, mis amores. Después de esto, vamos a seguir leyendo, ¿ok? Bueno, los chicos que ya terminaron me van a seguir ayudando a leer. No se preocupen los chicos que no han terminado, ¿ok? Voy a dejar todavía esto en la pantalla, ¿ok? Solo vamos a escuchar la lectura de los chicos que ya terminaron, ¿de acuerdo? Para no atrasarles mucho, mis amores, ¿ok? Bueno, entonces, este, vamos a seguir leyendo. Se queman cohetes, estrechitas y juegos artificiales durante los días festivos es una costumbre. Mis ya tengo una costumbre con mis papis cuando es día del padre, hacemos costumbres de juegos y cuando es semana santa, quemamos cohetes. ¡Ay, excelente! Muy bien. Perfecto, gracias, Nicolita. Vean, eso es muy importante que tenemos costumbres o tradiciones con nuestros papis, ¿sí? Eso es muy, muy bonito compartir con ellos. Y acá nos estábamos... Ajá, con la familia. Ok. Sí, con la familia. Ok. Aquí nos estábamos leyendo, Nicolita, sobre, dice, la quema de cohetes, ¿sí? Estrellita y todo lo que tenga que ver con juegos pero técnicos, ¿ok? Dice que esta es una costumbre, mis amores, ¿sí? Una costumbre que les realizamos algo a menudo. Quemamos cohetes para los cumpleaños, para el día del padre, para el día de la madre, ¿sí? Y los cumpleaños de nuestros papis, de nuestros hermanos. Entonces esto se convierte en una costumbre, mis amores, porque lo hacemos seguido, ¿ok? Lo hacemos a menudo. Ok. Sigamos con... Me vas a leer lo que dice la celebración. La celebración de festiv... De fiestas patronales es una tradición que se practica en todo el país. En... Diferente fecha. Muy bien, excelente. Gracias, Magalí. Perfecto. Muy bien. Entonces, las celebraciones de fiestas patronales. Mis amores, estábamos hablando acá de lo que son las ferias, ¿sí? En cada municipio se celebra en distinta fecha, ¿sí? Porque no todos tienen el mismo patrón, ¿de acuerdo? Entonces se celebra en distinta fecha y entonces los de las ferias van de un lado a otro y a otro, ¿sí? Y entonces esa se convierte en una tradición, ¿sí? Porque las personas de ese municipio celebran todos los años en la misma fecha, ¿sí? Pero tienen que esperar un año para poder celebrar esto. Ok, vamos con la siguiente. A ver, solo...